En el final del informe veían que Marcos Cuellas fue el primer candidato a concejal de un candidato intendente que se llama Gabriel Kunz. Cuando yo les digo que Gabriel Kunz está procesado por robar autos, me lo van a creer. Bueno, Cuellas es el que se fue y se llevó los cinco sueldos. Kunz tiene causas por robar autos. ¿De qué manera? De esta. Septiembre del 2019, estaba buscando trabajo y apareció en Facebook Play avisos que pedían camioneta para logística. Yo publiqué los vehículos en redes sociales en Facebook. Vimos un aviso por Facebook en la logística Ponce de León, que tomaba utilitarios y autos para trabajar en diferentes empresas. Ahí voy a una oficina que estaba todo ploteado con logo de la empresa Ponce de León y todo. Y ahí encuentro al dueño de la empresa, me lo presenta, que era un tal Alejandro, que después me entero que era Gabriel Alejandro Kunz. Después me entero que era concejal también. Gabriel Kunz es un vecino de Berazatey, con dos mandatos de concejal. Llegó a ser la mano derecha y el mimado de María Eugenia Vidal. Así que esa es nuestra manera de hacer política acá con Gabriel, en toda la provincia, y además el armado de un gran equipo que me da mucho orgullo apoyar. Él con eso chapeaba, él con eso mostraba autoridad. Yo soy funcionario, no te voy a embromar. Y la gente le creía, decía, no, claro, es un concejal de Berazatey. Es una especie de garantía. Exactamente. Explican cómo era el trabajo, que iban a necesitar camionetas sin chofer, que me iban a pagar 65 mil pesos por mes, que hasta que ellos me consigan el trabajo en alguna empresa de logística, yo me hiciera cargo del seguro, y que después ellos hacían cargo de todo. Firmamos el contrato junto con el presente y la secretaria, y quedamos que al siguiente mes íbamos a cobrar el pago de lo que habíamos firmado en ese contrato. El compromiso de todos los que formamos al menos el PRO, y creo que lo han manifestado en esta mesa, es seguir trabajando en objetivos que tengan que ver con el bienestar de la gente. Habíamos arreglado cómo era el pago por mes, todo, y bueno, firmamos el contrato, todo, y después, cuando vamos a cobrar, el 10 de noviembre, no encontramos que la logística no existía más. Acá estaba la logística, lugar que ahora está cambiado, ¿no? Pero no hay nada. Se ve que hubo reforma, no, no hay nada. Primero te prometía la posibilidad de darte un sueldo al mes, él se te quedaba con el coche, no te pagaba el sueldo, lo vendía con total impunidad. Después vimos la publicación de los coches en Facebook y... ¿A la venta? A la venta, ¿sí? ¿Cuántos vehículos estamos hablando? Tres míos y el auto de mi cuñada. ¿Cuál es la dimensión de la estafa? ¿De qué montos estamos hablando? Millones. ¿Millones de pesos? Millones de pesos. Utilitarios, autos, camionetas. Lo importante es que podemos estar ahí, que podemos poner la cara, que le podemos decir, mirá, en esto te podemos dar una mano. Y me llama una prima por teléfono y me dice, che, dice, ¿vos no tenías la camioneta en una logística? Le digo, sí, sí. Ah, porque me está llamando una persona que dice que compró tu camioneta. Una publicación en Facebook, vimos que estaban vendiendo la camioneta Master. ¿Qué es la tuya? Sí. El comisario de la DI, Moreno, se contactó, hizo su contacto y vio que el auto de ella lo habían vendido en Tigre. Y la última camioneta que me faltaba a mí, la Fiorino, la vendieron a una pareja en Alejandro Cor. Hay un audio cuando él les prohíbe ingresar a la reunión con celulares. Pero alguien, alguien tuvo la idea de grabar esa conversación. Yo sé que están mal, están enojados y tienen razón. Si vos haces la denuncia, el seguro te paga. ¿Está claro? Yo no quiero cobrar por mi seguro. Yo creo que vos y la mina me devuelvan el coche porque vos me fuiste a robar en la puerta de mi casa. Le va a dar la denuncia y te seguro les paga. ¿Y a dónde hacemos la denuncia, acá en Sarandí? En cualquier comisario. En la de tu barrio. Va y decís que te cruzaron el auto y te robaron el auto. No, yo no voy a decir eso. Yo te voy a tomar la dirección de acá y te voy a denunciar a vos también. Averiguá bien antes de denunciar. Bueno. Por las dudas, te digo. Vos tenés que decir que saliste a la mañana para laburar. Que estallaron dos coches, te apuntaron y te robaron la camioneta. Él sugería hacer una denuncia por robo para que el seguro cubra lo que él se había llevado. Una denuncia falsa en este caso. Una denuncia falsa, totalmente sí. Una denuncia falsa. Yo tengo un hermano que trabaja en asuntos internos. Yo soy policía. Yo vendría siguiendo un caso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dale que a su vida te va a valer una logística en la... Al parecer, ¿qué hago? Me mudo acá. Entro como Juan Pelota y me contratan. No, pero el país no merece lo que sí. Me contratan para hacer las entrevistas. Yo no te miento, ¿no? Si sos policía, yo no te miento. Yo estoy encubierto. Yo no te miento. Él menciona que es policía, que pertenece al departamento de policía del sector de investigaciones, brigada. Una mentira. Porque el policía es el hermano. ¿Cómo desbaratan una banda? Todos tus cargos. ¿Desde arriba? Mostrame tu cédula de policía. No desde afuera. Yo soy funcionario. ¿Eh? No, no, no veo, no veo. Soy funcionario. Ahí yo te descubrieron en la cámara. Es conmigo a la red. ¿Y esto no quiere decir nada? Queremos que me... ¿Quiere que me... ¿Qué es el funcionario? ¿Qué dice ahí? ¿Foncejal? ¿Qué dice? Alejandro... Bueno, tampoco son policías, son fuegos de tal. Mi hermano, ese asunto es interno. ¿Querés? Mi hermano está laburando. ¿Querés que lo llame y venga? Llámalo. A ver, llámalo que me traiga la chapa del policía. Yo te paso a hablar. Yo no llamo. Porque vos mejorás. Yo no llamo. Vos decís algo. Yo no respondo con hermano. ¿Y qué? ¿No estás amenazando? ¿Y qué no estás amenazando? No, no. Mi hermano me acuerdo que la hace. ¿Y entonces qué me está diciendo? Pero cuando vos digas algo de más, se lo lleva a toda la comisaría. Él les decía, por ejemplo, fíjense de no hacer denuncia, porque va a venir mi hermano y se los va a llevar presos a todos. El compromiso de todos los que formamos al menos el PRO, y creo que lo han manifestado en esta mesa, es seguir trabajando en objetivos que tengan que ver con el bienestar de la gente. ¿No a este pagaron algo? Nada. Jamás me pagaron nada. Estamos desesperados que necesitamos los vehículos. Ahora te quedaste sin los vehículos y encima sin la plata. Me quedé sin nada, no tengo nada. ¿Alguna vez recibieron algún dinero? Nunca, jamás, jamás. Nunca, nunca, nunca. Y la camioneta le hicieron 7.000 kilómetros en el poder de ellos. O sea, con la camioneta, que a mí me decían que estaba parada en el depósito de ellos, le hicieron 7.000 kilómetros. Si vos hiciste un elemento, ¿y si vos hiciste nada? ¿Es muy claro? Seguir trabajando, el objetivo es que tengan que ver con el bienestar de la gente. Bueno, el concejal Cuellas sigue en Italia, trabajando tranquilo, tiene licencia, nada indica que vaya a devolver los cinco meses de sueldo que cobró, pero comparado con Gabriel Kunsch, que sigue siendo concejal, porque los damnificados de los autos que llevaron a esa empresa de logística y que nunca volvieron, ¿por qué? Porque cuando entraban a la empresa de logística y daban los documentos, la cédula verde, inmediatamente los terminaban vendiendo porque Kunsch estaba asociado a una banda de piratas del asfalto. Por lo menos esto es lo que se está investigando en diferentes expedientes, porque cada uno de los damnificados fue y se presentó a la justicia y dijo, yo le di la camioneta al concejal Kunsch, y hay expedientes en Avellaneda, en Quilmes, en diferentes juzgados que dependen del departamento Loma de Zamora, e incluso hay una causa federal en el juzgado del juez Martínez y Giorgi, pero ya se sabe, todo esto arrancó en tiempos de pandemia y después todavía están los vericuetos judiciales, por los cuales no se sabe si va a seguir la causa federal o las diferentes causas en provincia de Buenos Aires, pero esta es la historia. Entonces ahí es donde uno se dice, macho, ¿quiénes son los que llegan a la política? ¿Y para hacer qué? Son representantes también de una sociedad en la que vivimos. De aventureros. De aventureros. Pero, ¿sabés lo que creo que es como una de las conclusiones más interesantes? Después nos preguntamos, cuando llegan las elecciones, ¿cómo puede ser que los ciudadanos no se interesen, estén desconectados? Esa palabra tan grave de que, bueno, la verdad es que les da lo mismo que votar. Cuando empiezan, son todos iguales. Claro, se generaliza en un, es todos iguales, porque los casos resonantes aparecen estos, dijiste una palabra que me parece que es muy simpática, que es picardía, pero la verdad es que es picardía, impunidad y corrupción. No, este Kunz ya pasa de pícaro. Sí. El Kunz ya pasa de pícaro. Porque el tipo, lo fueron a buscar al Consejo Deliberante, y el tipo se escabulle por otra puerta. Después hay un momento donde, del mismo modo, le van a preguntar a los demás concejales, y los del frente, el frente de todos dicen, no, arregle, que se arregle lo de Cambiemos. Y lo de Cambiemos dice que se arregle la justicia. Sí, ese es un corporativismo. Se cubren todos el culo entre sí. Es un corporativismo del que tanto se lo acusa a la política, tanto está de moda que hablamos de casta. Exactamente, ahí va. Por eso prende el discurso antipolítica de Milay, cuando agarra y arranca contra la casta. ¡Suscríbete al canal!